Bueno, igual me voy presentando. Yo formo parte del grupo que desarrolló esta historieta, Bacteria es la historia más pequeña jamás contada, y es lo que le venimos a contar con las chiquilinas que están ahí en la mesa. A modo de introducción, mientras se va cargando la PPT, les cuento que venimos del Instituto Clemente Estable, es un instituto de investigación dependiente del MEC, es una unidad ejecutora del MEC, está aquí en Montevideo, por Avenida Italia. Y bueno, ahí hay algunas fotos del Instituto Clemente Estable, es un instituto de investigación tanto a nivel básico como aplicado, es un instituto relativamente pequeño, somos un poco menos de 200 personas, muy pocos presupuestados, hay muchos becarios, estudiantes de grado, posgrado, algunos contratados por proyectos y algunos contratados por obras docentes. El instituto tiene varias áreas de investigación, cuatro grandes divisiones, la más longeva es la división de neurociencias, existe desde la época en la que Clemente Estable, el maestro Clemente Estable trabajó, fue maestro, pero dedicó gran parte de su vida a estudiar el sistema nervioso. Y bueno, nosotros, antes de nosotros... ¿Para dónde? No. 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 ¿Querés que...? Ah, perdón. Sí, ahora sí. En el instituto se desarrollan varias actividades de divulgación, la más... ¿Subir? Porque no me veo. La más conocida son las jornadas abiertas de Ibsabierto, capaz que algunos la han escuchado. Es una jornada anual, es un día en el que el instituto literalmente abre sus puertas al público. Gracias. Y bueno, en ese día la gente puede entrar, visitar los laboratorios, ver el equipamiento, ver todo lo que se hace ahí. Hay charlas, hay stand, y bueno, es bastante interactivo. Eso es un día al año. Pero luego hay otras actividades como las visitas guiadas para escolares y liceales, que son muy pedidas, se tienen que coordinar con mucho tiempo, generalmente un año antes. Eso es llamar al teléfono del instituto y coordinan para cuándo pueden ir. Son visitas en las que se reciben clases completas de alumnos. Y los alumnos son divididos en sus grupos y visitan los diferentes laboratorios del instituto. Incluso llegan a hacer experimentos, depende del laboratorio del que vaya. Es una experiencia realmente enriquecedora para los chiquilines. Y bueno, otras actividades que se dan son charlas, algunas en el marco de la Semana de la Ciencia y Tecnología en mayo. Y bueno, hay algunos proyectos en la vuelta de popularización de la ciencia y expropiación de la ciencia, como esos dos que ven ahí abajo, me tapa justo el televisor, que también llevan, acercan un poco la ciencia. En este caso es un proyecto que ya finalizó, pero se trató con niños de escuela y fueron varios investigadores de diferentes áreas del instituto y llevaron ciencia a las escuelas. En el caso de esto, esto es reciente, está bien calentito, es una serie de cortos de 5 a 7 minutos que aún no ha salido, si bien ya se hizo el preestreno hace unas dos semanas en el instituto, son cortos que van a salir por televisión abierta y en la que se habla del método científico, donde los protagonistas son niños y adolescentes que van al instituto, se hacen una pregunta, son recibidos por un investigador que los lleva a experimentar en el mismo instituto, pasando por todos los pasos del método científico. Realmente son muy buenos y creemos que en el mes que viene ya van a estar liberados. Pero bueno, nosotros los que venimos a presentar en realidad es una revista y los que trabajamos en esta revista pertenecemos a la División de Ciencias Microbiológicas, Somos todos microbiólogos. Como microbiólogos en el instituto hay varias líneas de investigación y así es que hay variadas cosas. Están los que trabajan con bacterias del agua, los que trabajan con microorganismos del suelo asociados a plantas, los que van todos los veranos a la Antártida y estudian microorganismos antárticos, trabajan algunos con probióticos, microbiota intestinal, algunos con patógenos de abeja, hay mucha cosa. Pero lo que nos une a todos evidentemente son los microorganismos. La mayoría trabajamos con bacterias. Si bien hay representantes microscópicos en varios grupos de los seres vivos, la mayoría trabajamos con bacterias y es a las bacterias a las que nos vamos a referir de ahora en más y es de ellas de las que se trata este libro. Y bueno, algunas cosas para resaltar de las bacterias, quedó todo corrido eso ahí, pero bueno, no importa. Son muy, tienen muchas características únicas en ellas, pero para resaltar algunas, bueno, que son las primeras formas de vida que habitaron la Tierra, están aquí desde los comienzos, existen en prácticamente cualquier lugar, cualquier condición, resisten y toleran tóxicos, metales pesados, cualquier sustancia recalcitrante que se les ocurra y que son estrictamente necesarias. Sin ellas, la vida tal como la conocemos no existiría. Eso es un hecho, pero sin embargo, la mala propaganda nos ha llevado a que nos pasa todavía hoy día que vamos a las escuelas y a los liceos y le preguntamos a los chiquilines si tuvieran que decidir, la mayoría piensan que son malas o buenas, y aún hoy día piensan que son malas. La razón de ello es meramente la mala prensa, y más considerando que solo el 0,4% de las bacterias conocidas son malas o patógenas para los seres humanos. Y bueno, ¿a qué se debe eso? A la mala propaganda, a la difusión masiva en los medios de comunicación de productos como toallitas, desinfectantes, jabones, que prometen acabar con el 99,9% de virus y bacterias, e imaginen que si eso fuera real, ¿cómo estaríamos hoy día? Y bueno, es por esto que nosotros nos planteamos, ya que amamos las bacterias, porque trabajamos con ellas, reivindicarlas. Y bueno, lo que nos propusimos fue mejorar esa mala reputación que tiene, generando algún producto que las venda como buenas, que en realidad la mayoría lo son. Fue así que nos dijimos, bueno, llevemos el conocimiento de la mayoría de las buenas al público en general. Pero en realidad nos enfocamos en escolares. ¿Por qué? Porque en realidad fue ahí donde vimos la mayor faltante y además es ahí cuando el niño empieza a desarrollar esa idea de que las bacterias son malas. Y bueno, basándonos en una idea original que ya tiene mucho tiempo de que hace falta o hacía falta material didáctico básico para escolares en español que hable de las bacterias, aprovechamos una oportunidad que se nos presentó, que fue una convocatoria de la ANI, abrió un llamado a proyectos de popularización, en el cual se financian justamente proyectos para expropiar el conocimiento y llevarlo al público en general. Y ahí dijimos, ¿por qué no? Presentemos no, aprovechemos la oportunidad y lo hicimos. Fue así que varios interesados de la División Ciencias Microbiológicas del Instituto nos juntamos, ¿no? Todos, algunos se colgaron, otros no. Y bueno, fuimos 16 los que nos prendimos al proyecto original, quedamos 14. Y lo que empezamos a desarrollar fue una idea de trabajo. Y dijimos, hagamos un libro de texto. Y ahí nos dijimos, pero un libro de texto para niños es como algo muy pesado, termina siendo un negro libro científico. Y dijimos, metamos dibujos, imágenes. La idea fue mutando mucho, esto llevó mucho tiempo. Hasta que dijimos, ¿por qué no? Meter caricaturas que a quién no les gustan, sobre todo a los niños. Y bueno, dijimos, hagamos un cómic. Llegó un determinado momento en el que teníamos la idea fantástica, pero nosotros íbamos a hacer todo. Trabajar en el instituto, que es donde tenemos que trabajar, investigando, hacer el libro de texto, hacer las caricaturas y presentarlo. Entonces dijimos, es inviable. Fue así como a través de conocidos llegamos a Bandas Educativas. Bandas Educativas es donde están Nico y Ale, que son los titulares de Bandas Educativas, son expertos en realizar guiones y diseñar cómics. Y bueno, le planteamos el proyecto, ellos quedaron copados, nos asociamos y nos presentamos a ese llamado de la ANI. En definitiva, terminamos siendo 14 microbiólogos y Nico y Ale, que no son microbiólogos, pero que se prendieron muy copados a la propuesta. Nos presentamos a la ANI, el proyecto fue financiado a los evaluadores, se ve que les convenció. Y bueno, ahí obtuvimos dinero. Con ese dinero financiamos el servicio técnico de Nico y Ale y además un tiraje de revistas de unas 9.500 revistas que el destino de ellas son las escuelas o los educadores. Y bueno, ahí partimos. Lo que llegó a la ANI en realidad fue, originalmente al proyecto, esto fue un mini guión que era una hoja a cuatro, ahí está resumido. Y el mini guión básicamente contaba la historia de dos bacterias, coco y fran, coco forma de coco, fran forma de vacilo o pancho. Coco y fran, dos bacterias que viven en su ciudad, bacteria, que es su mundo, emprenden un viaje durante el cual pasan por diferentes ambientes, van conociendo otras bacterias con las cuales convivimos a diario. Y bueno, el fin último de ese viaje es salvar a su ciudad, bacteria, de un cataclismo inminente. El cataclismo inminente sería el lisoformo, o otra, perdón por la publicidad, pero otro desinfectante que mataría el 99,9% de su ciudad, bacteria. Ese fue el mini guión original. El proyecto original se llamó Un viaje al mundo microscópico y fue aprobado y todos felices. Y ahí tuvimos que empezar a laburar. Laburamos mucho, nos llevó muchas horas de idas y vueltas, sobre todo con Nico y Ale, porque no son microbiólogos, pero sí fueron los que hicieron el guión. Entonces nosotros nos encargamos del contenido científico, dijimos qué poner, qué no poner, ellos nos mandaban el guión, volvía para atrás, fue y vino varias veces, hasta que tuvimos un guión final. El producto final es este cómic, que se lo van a llevar hoy, y hay una copia para cada uno, que pueden pasar a retirarlo por ahí en la mesa, donde están mis compañeras, y bueno, se trata de un libro con formato de historieta secuencial, con personajes fijos, que están desde principio a fin en la revista, y para abordar diferentes áreas de la microbiología, que son muy dispares, y eso también fue un motivo de discordia, ya me molé, porque como los 14 microbiólogos trabajamos en temas muy diferentes, el ponernos de acuerdo fue un tema candente, hubo un conflicto de intereses constante ahí, porque cada uno quería poner lo suyo. Entonces así terminábamos haciendo el libro gordo de Petete. Entonces llegamos a un consenso y lo redujimos. El libro lo dividimos en cuatro capítulos, que son los que ahí les muestro, y cada capítulo tiene como también su hilo conductor o su tema específico. Como no quedamos muy conformes, porque la historieta es fantástica, lo que te permite la historieta, y que es genial, es que te permite exagerar rasgos y condiciones y características que en la realidad no existen. Entonces cuando tengan la historieta van a ver que aparecen bacterias con ojos, con boca, que hablan, que se desplazan distancias que no son viables para una bacteria. Pero eso es lo que nos permitió la historieta, jugar con eso para hacer que la historia tenga un sentido. Pero bueno, no conformes con el contenido que logramos meter en la historieta secuencial, lo que agregamos al final es un breve desarrollo de algunos temas importantes o que nosotros creemos que sí o sí debían estar, pero desarrollados meramente como texto. También hay un glosario en el cual algunas definiciones que son marcadas en el libro en color rojo están ahí más cubiertas, y asociamos al proyecto un juego de cartas que les voy a presentar también más al final. Pero bueno, la idea original de la historieta era dirigirlo a escolares de 10, 11 y 12 años. Ahora hoy día sabemos que se copan adultos también, o sea que es genial. Pero bueno, la idea era originar un material didáctico, que los docentes, los maestros pudieran utilizarlo, más allá de que los niños también lo lean en casa. Y bueno, lo que intentamos hacer, al separar en capítulo las temáticas, es cubrir temas que sí o sí nosotros creíamos que debían ser tocados en este, al menos en esta primera parte. Porque ahora que estamos todos felices, obviamente queremos sacar la segunda, la tercera y la cuarta, Coco y Fran se van a Estados Unidos, Coco y Fran se van a España. Pero bueno, eso depende de financiación. En la primera parte tocamos temas básicos. Por ejemplo, en el capítulo 1, lo que se cubre más que nada es el mundo macro y el mundo micro, cómo conviven a diario y que muchas veces no lo sabemos, no lo desconocemos. Entonces, en la historieta se abordó como dos mundos paralelos que comparten el espacio físico. Está el mundo micro, que sabe que hay unos gigantes más allá del universo que los están observando. Y está el mundo macro, humano, que sabe o debería saber que hay organismos invisibles en todos lados, como la mesa ratona de un living, que es donde se desarrolla en realidad la historieta. Ocurre todo en una gota, que para ellos es un charco o un lago, en la mesa ratona de un hogar familiar. Entonces, en el primer capítulo introducimos el tema de los tamaños, lo que es el tamaño de una bacteria invisible al ojo humano tal cual y cómo está presente en cosas tan simples como la cabeza de un alfiler. No vemos nada, pero que en realidad hay muchas cosas habitando ahí. Y otra cosa que se toca en el capítulo 1 son las escalas temporales, lo que para una bacteria quizás son mucho tiempo. Por ejemplo, pasar de una célula bacteriana a un millón de células, quizás si pensáramos con cabeza bacteria es algo ridículo, pero es así. Sería mucho tiempo. A nivel humano esto transcurre en tan solo un día o horas. Entonces fue así como Nico y Al introdujeron en la historieta inventos como bacterirías o bacterianos, pensando todo desde el punto de vista bacteriano, lo que para ellos es un bacteriría, para nosotros quizás son segundos. ¿Se entiende? Y bueno, el segundo capítulo, que es uno de los más cargados en información, es el capítulo de microbiota intestinal. Está muy cargado porque hay temas muy candentes hoy día que debían ser tratados aquí. El básico es microbiota intestinal, que muchos todavía le siguen llamando flora intestinal, que es un error. Hoy día el término correcto es microbiota intestinal. Y bueno, en este capítulo, más allá de abordar el concepto de microbiota intestinal, introducimos un montón de bacterias claves que existen en nuestro intestino, resaltando que cada una célula humana, hay 10 células microbianas conviviendo en nuestro cuerpo, algo que muchos todavía no lo saben. Constituye prácticamente un órgano invisible en muchos lugares, lo van a ver así, la microbiota intestinal, como un órgano invisible que existe ahí dentro y que nos ayuda a mantener al cuerpo con salud y bienestar. Y bueno, estos conceptos se abordan en este capítulo. Si bien la microbiota intestinal es un tema que hoy día es fruto de investigación muy frecuente, no me sale la palabra, se conocen un montón de funciones y cada vez aparecen más funciones que se les otorga a esos microorganismos que viven en nuestro tracto digestivo. En el cómic vemos dos, porque no nos daba para todo, pero bueno, vemos al menos dos de los más importantes. El rol que cumple la microbiota intestinal en la producción, en la asimilación de nutrientes en el tema energético para el cuerpo humano y en la protección contra patógenos, allá sea protegiéndonos de las bacterias y, bueno, microbios en general malos que puedan estar e incluso entrenando el sistema inmunológico. Todo esto se ve en formato caricatura, como ven acá, el entrenamiento del sistema inmunológico con bacterias que forman parte de la microbiota intestinal. Otro tema que se ve en este capítulo y que también es importante recalcar es el uso y abuso de antibióticos, que esto sí que es bastante problemático a nivel mundial, sean países del primer y tercer mundo ya hay problemas del abuso de antibióticos y en este capítulo no solo introducimos a los antibióticos como tal, hablamos de sus efectos que ya son conocidos, los antibióticos constituyen uno de los mayores logros a nivel de medicina y sus efectos son indudables. Son necesarios para combatir enfermedades bacterianas, pero también sabemos que como antibióticos atacan a las bacterias de forma muy eficaz, pero matan a las buenas y a las malas por igual. Y bueno, así es como el uso excesivo de antibióticos puede llegar a cambiar la microbiota intestinal haciendo que todo aquí dentro cambie. Eso nos puede traer problemas que ya lo van a ver en muchos lugares, están abordados en el cómic, pero bueno, tratamos de darle importancia a eso, al uso y abuso de antibióticos, que es lo que causa la generación de resistencia. Al matar buenas y malas estamos dejando que las que quedan son las resistentes, que a su vez, gracias a un mecanismo que existe en bacterias, que es la transferencia horizontal de genes, que también se describe en el cómic, y que lo ven más que nada en el liceo, en la escuela no lo ven, pero bueno, sirve igual, las bacterias son capaces de ceder ADN de una a otra, incluso si no hay parentesco entre ellas, y de esa forma en ese ADN que se pasa, pueden estar pasando resistencia a antibióticos, a tóxicos y a un montón de cosas más. Entonces imagínense si en el cuerpo hay una bacteria resistente a un antibiótico, por más que ella sea buena, puede estar pasándosela a una patógena. Entonces luego cuando tomamos ese antibiótico no mata ni a la mala ni a la buena, pero a esta que queríamos eliminar ya no le hace efecto. ¿Se entiende? Y bueno, todo eso se aborda en el cómic de una forma amena. La idea es explicarle a los chiquilines de una forma amena esos conceptos que son clave. El tercer capítulo habla de cadenas tróficas, que en realidad nos explayamos en cadenas tróficas a nivel acuático, y aquí hablamos mucho de un tipo de bacterias. ¿Chan? ¿Qué hago? No, acá no hay nada. ¿Acá? Ahí. Gracias. Bueno, acá hablamos de la cadena trófica acuática, hablamos mucho de un tipo de bacterias, las cianobacterias, que son autótrofas, producen su propio alimento a partir de la fotosíntesis, y son el primer eslabón en la cadena trófica a nivel acuático, así como las plantas lo son en los ecosistemas terrestres. Y bueno, y en este también hablamos mucho de... No. No. Sí. Ahí. Hablamos de... ¿Qué? Ah. Eso lo dejo ahí. Ya lo vi. El tema de los excesos en la fertilización, la contaminación de cursos de agua que lleva a que aumenten los nutrientes en los cursos de agua, llevando al concepto de eutrofización que está muy bien explicado en la historieta, el aumento de nutrientes en especial de nitrógeno y fósforo que lleva al desarrollo de floraciones, que lo han escuchado por muchos lados, el crecimiento excesivo de cianobacterias, algas y algunas plantas verdes que cubren con un manto los cursos de agua, haciendo que todo el ecosistema acuático cambie y se destruya. Todo eso está también bien plasmado en la historieta. Y el último capítulo trata del ecosistema terrestre. Y en este solo hablamos de las bacterias buenas que habitan en el suelo y que pueden o no asociarse a las plantas. Y bueno, acá además de introducir el término mutualismo como una asociación benéfica entre dos o más organismos en la cual todos se benefician, introducimos también el rol importante que tienen algunas bacterias en la captación de nutrientes del suelo, haciéndolos disponibles para las plantas, la producción de reguladores de crecimiento o el control de plagas, todo favoreciendo a las plantas. ¿Chastana? Bueno, esta la pasa entonces. Y bueno, algunos conceptos interesantes, por ejemplo, el olor a tierra mojada. ¿Quién no tiene un recuerdo lindo del olor a tierra mojada? Que tiene un nombre particular, petricor. Se explica por qué el olor a tierra mojada, cuál es el por qué de eso. También está explicado muy bien en la historieta. Bueno, como les dije, termina con un glosario, con las palabras destacadas, con un desarrollo de temas muy breves igual, en un lenguaje que los niños puedan entender. Y bueno, el proyecto trae asociado a un juego que le llamamos Micromacho Guerra de Bacterias, que en el taller de hoy la idea era jugarlo o al menos presentarlo, pero no nos dio el tiempo. Y bueno, Guerra de Bacterias es un juego de cartas, es una guerra como cualquier guerra con cartas, solo que cada carta tiene una especie bacteriana y una descripción en base a cuatro categorías, por eso decimos que es un juego didáctico. Cada categoría describe alguna característica, por ejemplo, la velocidad de crecimiento, la movilidad y alguna característica especial que tenga cada una de estas bacterias. Entonces hicimos una puntuación en función de las cuatro categorías y la guerra es una lucha contra la otra en función de la categoría elegida. Este juego lo probamos el año pasado en el Montevideo Comic y los chiquilines realmente se coparon. La diferencia con este año, que también vamos a estar el fin de semana que viene en el Montevideo Comic, es que tenemos el juego de cartas ya impreso, ya está para vender y leer lanzamiento, digamos. Va a ser en el Montevideo Comic, pero tanto este juego como la revista está disponible en PDF, la pueden bajar, imprimir cuantas veces quieran y está, el libro va a estar en la biblioteca Ceibal, no sé si todavía está, si ya está, perdón, pero además está en las páginas, ahí, en estas páginas web, en ambas, en la de la banda educativa de los chiquilines y en la nuestra del instituto, ahí pueden bajar tanto la revista como el juego de cartas. Y bueno, aquí tienen mail de contacto, por si quieren escribirnos o...